¡Hola Terricolas! Les habla su marcenito Hakun Gamer y este es un nuevo video para el canal. Chicos, estamos teniendo noticias y bueno, rápidamente hay que hacer esto porque les cuento que ya están los trajes y absolutamente todos los skins que van a venir en la temporada número 3 en el paso de temporada y vamos a echarle un vistazo rápidamente, ¿ok? Nuevos aspectos de personajes de temporada asciende como el rey del partido con el poder de los dioses. Aunque agarró el público noticias sobre el contenido de la temporada 3 en los últimos días, algunos de ustedes isleños perpicaces se han dado cuenta que no les hemos contado toda la historia. Como el descenso o el amanecer de los dioses es el tema de la temporada, también aparecerán dioses griegos más improminentes. Echemos un vistazo a sus próximas máscaras temáticas de este pase de temporada. Primero vamos a echarle un vistazo al rey de los dioses, Zeus. Zeus, rey de los dioses, ejerce el poder de rayo, Zeus siempre se ha aburrido hasta los cielos, pasa sus días virando y dando órdenes a los habitantes de Sausage Isla antes de enviar a sus lacayos a seguir a los que le fallaron. Fallaron, chicos. Y aquí está, chicos, el Zeus. Es un chetado, ¿no? Me gusta su pinta. Es un bueno, me gusta el cinturón en forma de rayo ahí. Y realmente este es un skin que realmente se han esmerado a hacer, ¿eh? Rey de los dioses, Zeus, el más ocioso de todos. Dios del inframundo, Hades. El dios del inframundo tiene el pelo morado y suele llevar una máscara más oculta la expresión amarga de su rostro. Viaja de un lado a otro entre el inframundo y el mundo de la superficie, luciendo el atuendo púrpura. Estar a cargo del inframundo ha hecho que su personalidad sea fría y distante, pero todo lo de siempre ha querido era encontrar a alguien para quien llamar amigo. A quien llamar amigo, ¿ok? Ares, o Hades. Hades, miren, chicos, la forma en cinturón de zorro y al medio tiene como unas granadas, se podría decir. ¿Y esto qué es? ¿Esto es de Zeus algo? Miren, aquí parece algo en su hombro, ¿no? Bueno, chetado. Dios del inframundo, Hades. Maestro de la vida y de la muerte. Diosa de la sabiduría, Atenea. Aunque es la diosa de la sabiduría, le encanta la guerra. Se dijo que incluso a una edad temprana pudo derrotar a un escuadrón completo por su cuenta. Defiende la paz con su cerebro y sus músculos como tales, adorada y adorada por su inteligencia y valor. También es la diosa de la poesía y la música y el conocimiento. Los habitantes de la isla Sausai han aprendido un par de cosas sobre cómo animar la fiesta al estudiar el dominio de la música de Atena. Atena, chicos. Este es... Me estoy dando cuenta que este es el logotipo que estaba trayendo aquí Hades, ¿verdad? Sí, es el mismo. ¿Ven? Creo que todos tienen esto de Atenea. Pero está bueno, ¿eh? Púrpura igual. Debe tener relación con Hades, ¿no? Atenea. Porque prácticamente llevan el mismo color. La misma combinación. Diosa de la sabiduría, Atenea. Faro de valor e inteligencia. Dios del mar, Poseidón. Es Poseidón de Marvel, ¿verdad, chicos? El dios del mar parece ser un anciano sabio. Pero ¿cómo pudo un dios envejecer así de rápido? Se rumorea que perdió su vitalidad juvenil después de las innumerables mujeres con las que ha enamorado. Poseidón también se pone un traje de neopreno porque es un responsable de todas las misiones de rescate en el mar. Todas las salchichas aman a este anciano por esto. Poseidón es, por si acaso, de DC. O sea... Ja, ja, ja. Y Aquaman. Ah, no. Aquaman es de DC, chicos. Poseidón es de la mitología griega. Y Namor es de Marvel. Ja, ja, ja. Dios del mar, Poseidón. El buen buceador juguetón. Esta skin sí me gusta a mí. Bueno, podemos ver aquí al medio tiene algo. Creo que es una bomba de oxígeno, ¿no? Aquí tiene su trinchera. Aquí esto tiene... ¿Qué será estas cosas de aquí? Los Googles me gustan. Los Googles... Está buena. Dios de la guerra, Ares. Aunque el dios de la guerra es el compañero de clases de artes marciales de Atenea, su personalidad no podría estar más lejos de la de ella. Ambos son conocidos en Sosaganisla por ser rebeldes y agresivos, peleando por las cosas más pequeñas. Además, ¿quién se atrevería a enojar a Ares de todos los modos? Ares. Este igual tienen todos los dioses y este escudito que lo haces bien chetado, ¿eh? El escudito. Los escuditos lo hacen ver bien, bien, bien épico. Dios de la guerra, Ares. El exaltado. Ahora sí, vamos a ver a la M249. El poder de Ares. Primitivo y acentuado de oro y rojo caliente. Su brillo le insta a... ¡Vaya, vaya, vaya! Siente el calor en el campo de batalla mientras maneja el poder. Bueno, chicos, como verán ahí, esta M249 está realmente buenísima. El aspecto rojo que tiene ahí y también tiene ahí como una corona ahí abajito. Eso sí, me llama mucho la atención el color rojo con esa mezcla de corona ahí dorada. Es realmente chetada. Vamos al M14. ¡Ay, no! En serio que esta va a estar buenísima. Tridente. MK14, chicos. Esa skin es realmente épica. Yo la veo y digo, la quiero, la quiero, la necesito. Espero que la den en un nivel no muy alto para obtenerlo rápido y jugar con ella. Así como esto se asemeja al azul del mar y al cielo, esta arma exclusiva del rey del mar es tanto una llamada desde el abismo profundo como una oda a la vida. Con esto, en tus manos, sé increíblemente elegante y atractivo. ¡Wow! No, me gusta, me gusta este. Es realmente MK14. Este va a ser mi skin de arma favorita de esta temporada. MK14. Vamos a Kar98. Arma abismal. Oscuro, misterioso y espeluznante. Viene de las sombras y alcanza sus objetivos desde millas de distancia. Un disparo es como una invitación al inframundo. Para cuando lo escuche, ya habría sido demasiado tarde. Kar98. Bueno, el aspecto negro y azul no me gusta mucho. Es más que todo esto de Ares, ¿no? De Hades, su arma. Arma. No me gusta. Sencillamente, no, no, no le veo algo llamativo. Aparte de lo que está saliendo como humo púrpura, puede ser, pero lo demás no. Cacerola, paz y amor. El brillo que ves irradiando de esta skin de arma no es el brillo del oro. Es el espíritu del Olimpo. Es la encarnación del amor y la paz. Y dado que los isleños abogan por el amor y la paz, aquí hay una buena idea. Mira, esto sí está bueno. Este sartén, bueno, volvimos a tener un skin de sartén. Lo que estábamos pidiendo y lo que yo quería. Y por fin aquí lo vi. Yo no jugué desde la tercera temporada, por si acaso. O sea, no vi las skins. En la versión china no sabía que había skins de estas cosas. Recién me doy cuenta cuando estábamos en la quinta temporada de la versión china. Van a venir demasiadas skins de armas. Aquí hay una y esta es la AK-12 Trueno. A ver, infundido con el poder de Zeus. Vibra con electricidad y es rápido y explosivo. Bueno, esta sí me llama la atención. Esta sí está buena, igual a la M249. Plateadito, rayo, MK-12, buena. La combinación entre el celeste y los aureles, creo que es eso, ¿no? Esas florcitas ahí, buenísima. La pistola al fondo y realmente buena. Rama de olivo, simple, sin adornos y sencillo. Esta arma aboga por la paz y la igualdad. Porque frente a la muerte todos somos iguales. Miren, esto es ramo de olivo. Esto es un ramo que lleva ahí, ¿no? Un ramo igual aquí lleva, perdón, me estoy equivocando. Aquí es un ramo igual. Colocar la misma arma y colocarle un ramo no creo que sea llamativo para mí. Así que no me llama la atención. Woffer de la sombra. Este avión lanza bombas y es piloteado por el propio portero del inframundo, Woffer. Así que abroche sus cinturones de seguridad y guarde sus bandejas. El viaje del templo Nori se ha accidentado. Eh, buenísima. Sí, me gusta el aspecto que tiene. Pero para mí, el siguiente skin de Aladelta es el mejor. Condor del Trueno. Sirve al Palacio del Olimpo como su heraldo. Pero agárrate fuerte. Esta águila divina te llevará tan alto como los cielos. Esto sí que está bueno, chicos. A mí me gusta la combinación y además combina muy bien con el AK-12. Esta águila de Olcóndor del Trueno. Mi respeto, Sousaema. Bien, eso es todo lo que tengo que decir sobre los Hero Glitters de la temporada 3. ¿Ves algo que quieres, Isleños? El Roll no puede esperar a que comience la temporada número 3. Ya que han colocado ya personas que quieran de una vez que el idioma en español salga y que también está en la Play Store. Pero miren, chicos. En esta temporada se va a venir esto que van a dividir las regiones y vamos a poder diferenciar y vamos a poder elegir en qué región queremos jugar. La mayoría de nosotros va a querer jugar en la región de Latinoamérica. Bueno, y esperemos que con esto, por favor, empiecen a llegar más jugadores como al principio porque esto ya va a mejorar totalmente el pin. Y las skins que han dejado aquí es realmente bueno para mí. Me gusta muchísimo. Gracias a Kroll por darnos la noticia, todas las noticias acerca de Sousaema. Y nosotros somos pacientes. Yo, sobre todo, soy paciente. Y espero lo que tengo que esperar para que saquen los servidores. No me voy a impacientar. No voy a decir que el juego lleva años en el mercado. El juego lleva años en el mercado, pero en la versión de China. La versión internacional recién se vino este año. Así que hay que tener paciencia. Yo no entiendo a las personas, sinceramente, que se impacientan tan rápido. Si supieran que la paciencia es una virtud y se puede esperar bastante tiempo para algo que te traigan, dale pues, papá. Pug New State tuve que esperar un año. Pero esto es como una beta para ellos. Así que tenemos que esperar. Yo sé que cuando salga de manera oficial, de manera global, lo van a hacer realmente épico, chicos. Así que muchas gracias por estar en compañía del Marcenito con Gamer. Conmigo será hasta otra oportunidad. Les ha hablado su Marcenito con Gamer. Bye, terrícolas.